Los Pumas regresan a la senda de la victoria y de paso le cortan una racha de 5 victorias consecutivas a León luego de derrotarlo 2 goles por cero en la cancha de Ciudad Universitaria. De esta manera, los Pumas abandonan el sótano de la tabla general. Las anotaciones fueron obra de Abraham González y Alan Acosta. No, ahora hay un montón de fantásticos para renacar y creo que hicieron el juego, pero creo que fueron en el curso, creo que fue un mal partido. Felicidades al rival que lo hizo un partido de nosotros. Pero bueno, también, no lo sé, no lo sé, no lo sé, incluso que nos fuimos en la partida de intensidad. El último nuestro hubo dos días de descanso, viaje, peor. Creo que son muchas excusas y no reconocer que hoy simplemente no fue un buen partido nuestro. El rival nos hizo bien y creo que me ganaron. Las claves es mantener la intensidad del juego, que nos hizo ganar muchos partidos, el rival es muy importante, y no bajarla. Cuando no la bajas, pasas a ser un equipo normal, que por un momento juega bien, y puedes ganar otra vez con nosotros. Y bueno, la verdad que a que me sale el club, es lo que yo soñé todavía, dirigía a unas, y verlos jugar así, y aparte ganar partidos. Sabemos que no podemos echar campanas a volver a la temporada más que buena, es decir, no se trata de que ya, no, es el empiezo. Creo que dimos un pasito adelante, pero no podemos de ningún momento confiarnos, mucho menos. Tenemos que trabajar más, y nos quedan cuatro compañeros que para nosotros son muy importantes para recuperar posiciones en la tarde, y para componernos para lo que ven. Sí, pues tranquilo que lo vamos a hacer bien. Siempre lo hemos hecho. Los que todos nos acompañaban, pero los esfuerzos, las ganas y el club no siempre estaban. Y bueno, ahora, con ese triunfo, yo creo que es un gran premio para hacer la torre. Sí, claro. Sin potencia me puede ayudar a mis compañeros, un consejo o algo así, pero, creo que les vuelvo a repetir. Se veían unos resultados muy, muy negativos. Gracias a Dios hoy, se ve un partido bueno. Se ve una victoria que nos va a ayudar mucho en lo anímico. Y bueno, disfrutarlo hoy, que mañana pensar en Monterrey. Desde Paco, Sergio y David, ese triunfo es para ellos, ¿no? Porque el equipo, la verdad que siempre, partido a partido, hizo lo que fue más, este, que se maneja la torre clásica, no que la intensidad. En partidos anteriores no se daban las cosas, por X y por Y, pero hoy es un resultado positivo para ellos tres. Para Pamboleros, en Acústica Radio, Juan Romero.